El día de hoy les voy a enseñar como jugar con Raze en el mapa de Icebox Yo soy la Scar y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente ya estamos aquí en el mapita de Icebox Vamos a comenzar con la explicación de como jugar con Raze Porque en realidad si no se han enterado estoy haciendo como un tipo de sección Un tipo de serie entre comillas En donde les estoy enseñando como jugar Raze digamos un poco más a profundidad en cada mapa Primero les hice un video en general pero luego continué con Bind Y ahora estamos con Icebox que de igual manera lo podrán encontrar en la descripción La lista de reproducción para que vayan a ver Y checar como jugar con Raze en cada mapita Ni bien vaya subiendo cada videito Así que bueno chicos sin nada más que añadir Vamos a comenzar con los puntitos con los aspectos Antes de que se haga muy largo este video Y el primer punto que tenemos que tener en cuenta Son las posiciones de juego en las que va a estar posicionada nuestra Raze ¿Y con qué me refiero con las posiciones de juego? Las posiciones de juego básicamente es donde va a estar posicionado este personaje Donde va a estar posicionado Raze dentro del mapa Ya sea en A, en medio, en B, en cocina En donde ustedes quieran tanto en defensa como en ataque Y ojito chicos otra cosita que les quería aclarar Que esta explicación está a base de mi experiencia de juego Pero bueno chicos vamos a comenzar ahora si Raze se puede posicionar Primero que todo al ser un dualista Puedes posicionarte en la parte que tú quieras Obviamente hay lugares en donde tú dices como que Bueno acá no lo voy a aprovechar al 100% Y acá lo voy a poder aprovechar al 100% ¿Cuáles son los lugares en los que puedes aprovecharlo al 100%? Yo digo que los puedes aprovechar Tanto en el side de A Hablando ahorita en defensa En el side de A Y en el side de B en cierto aspecto En cocina no porque sencillamente ahí no vas a poder digamos Emplear a las redes como tú quisieras En realidad para serte sincero No, no te recomiendo para nada que la mandes ahí Donde normalmente yo me posiciono dentro del mapa de Icebox Es aquí en el side de A Puedes posicionar para este lado Te puedes posicionar por este lado Si quieres mirar aquí Y hacer taps Digámoslo así Todos los que estén pasando por esta zona O también puedes estar por la parte de backside Digamos under heaven Acá abajito Abajo de esta parte de bigas Como le llamen Ok Para mirarlo desde aquí Tanto también para estar acá arribita también Y por donde ustedes quieran También pueden digamos Pararse aquí Y checar que estén viniendo por acá También pueden adelantar Y hay un montón de funciones Que puedes cumplir con la race Acá dentro de esta posición Y en esta posición Como tú podrías jugarlo Es de esta manera Lo que yo hago normalmente En primera ronda Que estoy con pistolas En este caso Simplemente me compro Una rumba Y digamos que Y no compro Bueno ahorita tengo habilidades ilimitadas Pero simplemente me compro La rumba Y la ghost Ok O puedes comprarte también Dos hatchels Y un escudo O la rumba Y un escudo Ya tú verás como lo juegas Pero lo que yo hago normalmente En primera ronda Es avanzar Adelantar hasta esta posición Y de esta manera Uy cuidado Ojo No salto Es espasmo muscular Y ni bien veo a uno Le disparo Y si le fallo Retrocedo Porque no le voy a hacer más pelea Porque probablemente Me piquen entre ambos Y probablemente Acá también me estén pushando Si en caso Uno de nuestros compañeros No nos está vigilando Esa zona Normalmente lo juego de esa manera De igual manera Hay veces en donde también Ya en ronda Digamos con arma De full bite Básicamente Puede estar parado En esta posición Y si en caso Quieren rushar Yo tiro todas mis habilidades También puedes jugar acá En backslide Un poquito más resguardado No esperando que entre Y no tú diciendo Ok voy a jugar desde atrás Esperando un poquito más safe Ya no tan agresivo Porque ojito Con race tú tienes que Saber en qué momento Ser agresivo Y en qué momentos No serlo Hay veces en donde tú tienes que ser El jugador más pasivo Del mundo Y prácticamente esperar A que entre Desde esta posición Aquí en Valorant Gana el que espera Gana el que espera En el pick Básicamente O sea tú tienes Completamente la ventaja De que si en caso A menos que él te haga Pre-fire Y por alguna razón Te termine matando Pero por ejemplo Que yo me estoy quedando Fijado en esta posición Yo lo voy a terminar matando 100% Si en caso viene alguien Por aquí Puedes jugar safe Puedes lanzar acá tus cositas Puedes jugarlo desde acá Pero principalmente Es eso en donde puedes jugar La race En el side de A Digámoslo así Ahora vamos a ir a la parte de medio Que en parte de medio También puedes lucharla con la race Lo malo es de que Simplemente yo dentro de medio Puedo lanzar la rumba Para sacar información Nada más No lanzo la granada Porque no es prioritaria Porque la granada Siempre ustedes tienen que guardarla Principalmente cuando encuentren A más gente A menos que Ustedes sepan Que están a punto de matar A un enemigo Que lo han dejado A una bala Supongamos Lo han dejado A una bala Y el enemigo Se ha ido por ahí Tú lanzas la granada Y fácilmente Te vas a terminar Llevando la baja Así que Puedes tal vez Lanzarlo en ese tipo De situaciones Pero por lo general No recomendaría Que lances la granada Con race Juego con el aim Y de esa manera También tengo la ventaja De que si van para A Puedo rotar para ella Obviamente cayendo De que estoy rotando Y si van para B Puedo rotar para B Y de igual manera Cayendo que estoy rotando ¿Por qué digo que en cocina No puedes jugar con la race? Porque si juegas en cocina Es que tus habilidades Son muy limitadas Imagínate que si en medio De igual manera Estás limitado ya Respecto a habilidades Imagínate en cocina Estás muy encerrado Entonces diría que Aquí no Acá puedes poner Un bot de chamber El muro de la sage O etcétera de cosas Pero no pongas a la race Aquí en esta posición De igual manera Aquí en la zona de B Bueno no de igual manera Si no en la zona de B Puedes también Jugar con la race Puedes lanzar tu rumba Para sacar información por aquí O sea la lanzas Y de esa manera Saca información de esa manera De igual manera Lo puedes lanzar por acá Puedes lanzarlo Digamos también Desde acá Posicionándote hacia allá Probablemente Puedes lanzar Para sacar información O te la puedes guardar De igual manera Y jugar al pick Jugar al pick Sacar información O también puedes jugarlo Desde acá arribita Puedes jugarlo De distintas maneras Y por qué digo Con la race acá Porque de igual manera Si están haciendo un rush Lo que tú puedes hacer Es parar el rush Lanzando una granada Y literalmente Te llevas a varios No es buena la race Estando acá También te puedes subir Acá arribita Puedes holdearlo De esta manera Entonces Tienes variaciones Al igual que en el side de A Tienes variaciones Un poco menos Si pero tienes variaciones Entonces diría yo Que esta es otra De las posiciones De las cuales En defensa Podrías ir Ahora hablando Para las posiciones En ataque Te voy a hablar primero Para los sides Vamos a ir a por la zona de A Que principalmente Quiero decirles De que pueden ir Por los tres lados Yo prefiero ir Tanto como por la zona de B Como por la zona de A Pero quien diría Que también puedes ir Por la zona de medio Encuentras la frag Y retrocedas Y te vas con tu equipo Comenzando con la parte de A Yo prefiero ir Tanto como por abajo Como por arriba Pero en su mayoría de casos Yo voy por arriba ¿En qué momentos voy por arriba? Digamos una igualdad de armamento O cuando tengo Digamos una superioridad De armamento Como viene a ser La bandal La phantom La operator Etcétera De cosas La guardian O bueno Básicamente armas De largo alcance En caso si tengo un espectre Obviamente no te vas a venir Por acá arriba Porque no le vas a ganar A una bandal A un operator Y bueno Acá tienen dos opciones O volar con sus satchels Que el rato se los voy a enseñar Como pueden volar O también saltar Y agarrarse de la cuerda Y empezar como que A limpiar ¿No? Por ejemplo ¿No? Yo estoy en esta parte Y puedo agarrarme de la cuerda Y limpiar esta zona Sabiendo que ya no hay nadie por acá Puedes limpiar esta zona ¿No? De esta manera Limpiar cada zona Ni de esta manera Apoyarte obviamente con tu equipo Y terminar ganando el site Puedes ir por esta zona Salta Salta por aquí Y empiezas a limpiar de a pocos Obviamente utilizando tus habilidades Como para limpiar zonas Esquinas Etcétera Donde tú crees que pueden haber gente Ojito de igual manera chicos Con el que haya adelantado Sin caso de adelantado Si no haya adelantado También puedes ir por acá abajo Y igual manera puedes lanzar Tu ruma por ejemplo Para que limpie digamos Toda esta parte de site ¿No? Esta parte del site Porque obviamente Esto rebota con esto Esto rebota aquí Esto rebota aquí Ya te limpio todo el site derecho Digamos de la parte de A Y para la bomba de B Ahora tenemos dos entradas Que recuerden que Icebox Ha cambiado De igual manera Tenemos la parte de acá de larga Y tenemos por esta entradita Pero yo prefiero ir por acá ¿No? Yo prefiero ir por acá Ir limpiando Porque ya gané toda esta zona Y luego limpio la parte de arriba De amarillo ¿No? Limpio la parte de arriba de amarillo Cuevo que alguien también puede estar Piqueando por aquí Pero normalmente se posicionan aquí No esperando a que alguien pique Entonces cuando ya han limpiado todo eso Puedes ir tanto por la parte de abajo O puedes ir por la parte de acá arriba Y puedes ir Empezar a limpiar ¿No? Con tu rumba Las lanzas Para que limpie digamos Toda esta zona Empieza a limpiar Empieza a limpiar Ok no hay nadie a la derecha Con humos de la Viper Digo con la pared de la Viper Con humos del Omen Etcétera Del Brimstone Pueden apoyarse con el Muro Y listo Plantan De igual manera No se olviden de limpiar amarillo Si tu no limpias amarillo O si tu no limpias amarillo Dile a alguien que limpia amarillo Y si en caso tu limpies amarillo Diles en limpiado amarillo No hay nadie amarillo Y ya estaría limpio completamente Ahora bueno chicos Vamos a comenzar con el siguiente punto Que vienen a ser las agresivas Y si chicos Es uno de mis puntos favoritos Porque de por si Se trata de volar con res Y hacerlo Lo de la última Que básicamente es esto O sea Lanzar la última Volar y lanzar la última Y no Básicamente es eso Vamos a comenzar con la primera agresiva Que es de mis favoritas Que básicamente es Ni bien inicia la ronda Lo que yo normalmente hago Es lanzar la granada para ella Para que no me pushen por ese lado Lanzo aquí la Digamos el satchel Y termino lanzando la ulti ¿No? Para el que no sepa Y el que no sepa Cómo hacer agresivas Tienen el video De cómo volar con res Que se lo dejaré De igual manera Abajo en la descripción Para que sepan Cómo volar con res Porque es primordial Esa es la primera agresiva También la otra agresiva Que puedes hacer Es digamos Al estar en este lado de encima Y tu te preguntarás Pero Leskar ¿Cómo voy a volar Con doble satchel? Si estoy digamos Parado en este lugar En este lugar ¿Cómo llego sin satchel? Esto ya lo enseño en TikTok Y si no me sigues en TikTok De igual manera Sígueme en TikTok Tú al correr Para llegar a este lado Sin satchel Ni nada Simplemente sin utilidades Simplemente saltando Es básicamente haciendo esto Si se dan cuenta Ustedes Acá tienen como La interacción Para la cuerda Para fijar En el sentido de Agarrarte con la cuerda Te agarras Y te sueltas Te agarras Y te sueltas ¿No? Lo que ustedes tienen que hacer Es este tipo de movimiento O sea Agarrarse y sueltarse Al instante Algo tipo Tipo esto Así como yo lo acabo de hacer Algo parecido Y cuando estén a punto De llegar a esa zona Se agachan Es como cuando venimos para acá Y nos agachamos Antes de llegar Es lo mismo Es básicamente Lo mismo Pero sumándole la cuerda Y otra cosa Chicos Ustedes se tienen que agarrar De la cuerda Cuando estén en el punto Más alto del salto Digámoslo así Están en el punto más alto Se agarran y se sueltan Básicamente ¿Ok? Entonces lo que tienen que hacer A veces me sale A veces no Vamos a intentarlo Hasta que me salga Uno, dos, tres ¡Ya! ¡Por fin! Después de muchísimo intento Lanzan acá Se tiran Y lo lanzan de esta manera Y ya está Básicamente es algo parecido Como al otro Simplemente de que es Parándose desde esta posición Si ustedes gustan Cuando ya llegas a esta posición Y es una de mis preferidas En realidad Y lo van a ver En ciertos videos Que subo normalmente Es lanzar a Kun Sachsen Saltar Volar Y puedes matar Al que está por acá 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 Al que visualizas primero Y encima caer acá arriba Imagínate que Hay uno acá Lo terminas matando Hay otro que viene por acá Lo terminas matando No hay otro acá Lo terminas matando Hay otro acá Lo terminas matando Hay otro acá Lo terminas matando Así de frente O sea es que Obviamente es probable Que te revienten a ti también Es probable que mueras O tal vez no Pero normalmente No suelen acostumbrarse A ver Raze Es volando La otra agresiva Que puedes hacer Es yendo para el lado derecho De esta manera Yendo desde el mismo lugar Lo puedes lanzar para Vaxe Lo puedes lanzar para ese lado Lo puedes lanzar para Heaven Según donde lo encuentres Y esas serían digamos Las dos agresivas Que hay en la parte de A No hay tipo otra agresiva O probablemente Puedes hacer la agresiva Que hay por aquí Pero esta agresiva No la he hecho así nomás Así que Sería algo como eso Puedes hacerlo también O sea Puedes hacerlo si gustas No te limites O sea Con Raze Como bien dije Desde principales tutoriales Con Raze Hay que ser muy creativos Al momento de volar Y con las agresivas De igual manera Para que de esa manera Maten a los enemigos Ustedes simplemente Es subir para esta zona Y cuando tienen la última Y puedes volarlo Si gustas desde acá O desde aquí Ustedes ya deciden O sea Si lo hacen aquí Es para que obviamente Ya salgas volando ¿No? Y yo que sé Matas el que está por acá Matas el que está acá arriba Si quieres Puedes volar también Como digo Desde aquí ¿No? O sea Pero ya te estás arriesgando Que te disparan Desde lejos Yo que sé ¿No? O sea Ya tú decides Hacia dónde quieres volar Puedes volar hacia amarillo Puedes volar Hacia un montón de lugares E incluso te puedes poner Muy exótico Y volarlo de esta manera ¿No? Venir aquí Esperar Y terminar Yo que sé Entrando por topside Y terminando matando Al de cocina también Así que Esa es la única agresiva Que yo recomendaría Para la zona de B Ahora chicos Vamos a comenzar Con las granadas estratégicas Que es lo que también Quería comentarles Vamos a comenzar De igual manera Por el side de A Supongamos De que quieren ingresar Y tú de la nada Estás escuchando Que hay gente Por esta zona ¿No? Puedes lanzar la granada Que choque con esto Y prácticamente Caería por esta posición Si se dan cuenta Si en caso Hay alguien por esta zona De igual manera Recuerden que las granadas Rebotan Entonces ustedes pueden Lanzarlo contra esta pared Y puede caer En esta zona Para que no les pushen De igual manera chicos Si en caso Están jugando por ejemplo En la parte de Baxa Y están entrando por esta zona Ustedes lo que pueden hacer Es disparar Bueno no disparar Lanzar la granada Para esta posición Arriba de esta cosa Ok Arriba de este servidor Se puede decir Pero va a caer En la parte De donde les comenté Lo lanzan de esta manera Y ya estaría digamos Haciendo daño Al enemigo Por esta zona De igual manera chicos Si en caso Quieren detener El plante Lo que pueden hacer Es dispararle digamos Como que a esta línea Ok chicos Y mientras ustedes Corren y saltan Posicionándose Aproximadamente De esta manera Ok Ustedes van a poder Detener el plante Que está en esta posición De igual manera Si quieren hacer daño Y sabes que hay gente Por aquí Lo que puedes hacer Es lanzar la granada Por esta posición O sea La lanzas pasando Por todo este ducto Y vas a hacer daño Por esta posición Ahora chicos Vámonos para la parte De B De igual manera Sin caso Están digamos Por amarillo Lo que ustedes pueden hacer Es lanzar la granada Para este tipo de pilar La lanzan Va a chocar Y van a hacer daño Por toda esta zona O sea Ojito con ellos chicos Porque esa granada Puede estar rota De igual manera La granada Que es prácticamente Golpeando la pared De por allá Ya está limpiando Digamos Un poquito más La zona de por aquí Y si en caso Hay alguien escondido Lo obligas O a asomarse por aquí O a asomarse por aquí Entonces si alguien Está viendo Literalmente Puede estar Muertísimo Ese tipo De igual manera Por la zona de acá Si en caso Están haciendo rush Ya sería cuestión De simplemente Lanzar la granada Para detener el rush Por aquí Tú lanzas una granada Desde aquí Y lo golpeas Digamos En este cubículo verde En cualquier parte Del cubículo verde Al momento de rebotar Va a caer cerca De esta zona Y obviamente Va a hacer daño Por toda esta área Y obviamente Los que estén acá escondidos Van a recibir un buen daño Así que Ojito con eso chicos Ahora bueno chicos Vamos a ir a las granadas Estratégicas de ataque Que básicamente Pueden ser variadas Como digo No pueden lanzarlo Para aquí En site Lo pueden lanzar De esta manera Para el que esté Piqueando De esta manera Si ven a alguien Lo que pueden hacer Es lanzar la granada Para aquí Para que rebote Con pantallas Y de esta manera Le daño O sea Rebota de esta manera Y termina Digamos Haciéndole muchísimo daño Puedes lanzarlo Digamos Para arriba De este servidor De este tipo De estructura Lo lanzas Y va a terminar Cayendo para la parte De caja A ver si se dan cuenta Hace todo este daño Chicos O sea Es impresionante De igual manera Como bien les digo Y sin caso Por ejemplo Ven que hay alguien Dentro de topside Lo que pueden hacer Es lanzar la granada Por aquí Y de esa manera Va a rebotar Y o sea Va a rebotar En la pared de acá Va a rebotar Con esta pared Y no se va a salir La granada Y va a hacer daño En toda esta área Y para la zona De B Normalmente no utilizo La granada Para estas posiciones Porque obviamente Simplemente puede haber uno Obviamente después de limpiarlo Lo que puedes hacer Es lanzando la granada Para allá Mientras tú Estás piqueando Obviamente este lado La otra granada Que te puede servir Es básicamente Si hay alguien Por esta posición O sea Tú te puedes parar aquí O te puedes parar Para esta zona Y tú lanzas la granada Por aquí Va a rebotar Y obviamente Va a estar Digamos en esta posición Y vas a Digamos alejarlo Porque obviamente No va a querer Que reciba un daño Y por último chicos Les voy a explicar Ciertos truquitos Que básicamente Con Raze Es básicamente Ser creativo Lo que ustedes pueden hacer Son variaciones O sea Ustedes pueden volar Por ejemplo Acá Pueden volar Desde aquí Yo que sé O sea Ustedes pueden variar Porque con sus satchels Y con su ultimate Pueden variar muchísimo Chicos Ustedes pueden volar Desde aquí Si gustan Pueden volar De esta manera Pueden hacer incluso Que vuelen Y terminen aterrizando acá Todo es muy situacional Con eso me refiero Vuelan desde acá arriba Chicos Nadie se los va a impedir Nadie se los va a impedir Por ejemplo Lanzan de esta manera Y se retroceden Listo Ya está O sea Ustedes pueden variar muchísimo No es cuestión De ceñirse 100% Lo que les estoy diciendo Ustedes pueden utilizar Retake Muchas veces Yo he volado de esta manera Para hacer un retake Con la ultimate Y termino matando A 2 3 Incluso Y muchas veces Termino paseando A los jugadores Porque sencillamente No se acostumbran A una race volando Por todos lados Que tú estás a punto De plantar Y que incluso La race te venga por acá Te huele por acá Te lance la ultimate Te regrese por aquí Te termine por acá Man Te vuelves loco Son truquitos Que ustedes pueden emplear Cuando me refiero a trucos Me refiero a que sean creativos Todo lo que ahorita Están viendo en pantalla Aprovechenlo Traten de darse ideas Con todos los movimientos Que estoy haciendo ahorita Literalmente ahorita O sea pueden idearse Un montón de cositas Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este videito De cómo jugar con race En el mapa de icebox Recuerden seguirme en twitch Porque estoy haciendo directos Entre algunos días Ahorita estoy con muchos trabajos De la universidad En realidad Y que se me está apuntando Todito Pero de igual manera No voy a dejar de estar activo Voy a estar siempre avisando Por twitter Cada cosita que esté haciendo Pero bueno chicos Recuerden suscribirse Porque me ayuda muchísimo Para seguir creciendo En esta familia Y sin nada más que ir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Wooo Wooo